Si hay algo por lo cual el rey Felipe se diferencia totalmente de su padre, es que su lista de conquistas culminó al momento de conocer a la reina Leticia, dejando así su vida de soltero desde la cual protagonizó varios romances que todavía muchos recuerdan. De lejos su primer gran amor fue Victoria Carvajal y Hoyos, con quien mantuvo un romance que el jefe de estado todavía recuerda, y ante la buena relación que todavía mantiene tan con ella y sus familiares, se reencontrará con ellos nuevamente. Pero no en las mejores formas pues su hermano Jaime, quien fuera uno de los amigos más cercanos a su majestad, falleció recientemente. El rey de España presentará sus respetos a toda su familia y por tal motivo se tiene previsto el encuentro entre él. No se descarta que la reina Leticia acompañe a su esposo y de esa forma en conjunto entregue en el sentido pésame ante tal trágica partida. La zarzuela confirmó que este viernes al mediodía el hijo de don Juan Carlos hará su presencia en el acto de homenaje a Jaime Carvajal y Hoyos, una partida muy sensible para la monarquía. El rey Felipe ha participado en reiterados eventos póstumos en lo que va de año, siendo el primero durante el mes de enero por la pérdida de su tía Pilar de Borbón, y los siguientes se hicieron recientemente en honor a las víctimas del COVID-19 en España. No están siendo días fáciles para la familia real quienes han tenido que lidiar con este tipo de trágicas noticias y los escándalos del emérito, tema que... No están siendo días fáciles para la familia real quienes han tenido que lidiar con este tipo de trágicas y los escándalos del enero por la pérdida de su tía Pilar 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 de su tía Pilar. No están siendo días fáciles para la familia real quienes han tenido que lidiar con este tipo de trágicas y los escándalos del enero por la pérdida de su tía Pilar de su tía Pilar.